También ya se inició una carpeta de investigación para poder determinar exactamente qué pasó. Al momento se evacuó la totalidad del tren. Hay varios de los lesionados salieron por su propio pie. La gran mayoría de los que evacuaron el tren salieron por su propio pie. Sin embargo, hay 10 lesionados que están siendo valorados ahorita por el ERUM. Cuatro personas quedaron atrapadas en el tren, de las cuales una ya fue rescatada. Los otros están trabajando en este momento para su rescate. Y tenemos al momento, lamentablemente, una persona fallecida. Ese sería el reporte. Vamos a continuar informando más adelante. Secretario, de esta persona fallecida sabemos, ¿ya está identificada? ¿Su nombre? ¿Era trabajador? ¿Era pasajero? En unos momentos más tendremos identificada la persona ya con nombre, apellido y edad. Secretario, de acuerdo con los primeros balances y lo que ustedes vieron, ¿cuál podría ser la causa? ¿Cuáles son las hipótesis que van a investigar? No quisiéramos especular, y menos en un tema tan delicado y lamentable como este. Por eso ya está haciendo el propio Metro sus trabajos para determinar qué es lo que pasó. Pero también la Fiscalía General de Justicia ya tiene a los peritos trabajando en este momento para saber qué pasó. ¿Un error mecánico, un error humano? No quisiera especular en un asunto tan delicado, pero los peritos nos van a poder decir exactamente qué fue lo que sucedió. ¿A dónde los van a llevar? Sabemos que el seguro los podría cubrir, pero ¿a dónde los van a trasladar? Al momento están confirmando cinco traslados. Una persona ya está trasladada al San Angelín, otras están en otros hospitales y está mandando el personal del secretario de Gobierno a cada uno de los hospitales a atender a cada una de las víctimas y de las familias de las víctimas. ¿Son de prioridad? ¿De qué nivel su estado de granidad? Hasta ahorita no nos reportan ninguno grave de los lesionados, de los trasladados, pero en cuanto lo tengamos confirmado lo van a decir. También la jefa de gobierno ya viene para acá, ya viene en camino la doctora Claudia Sheinbaum. ¿El servicio se restablecerá pronto o tenemos una hora aproximada? Esperaremos los informes del Metro y obviamente del secretario de la Ayudas, de la Secretaría de Movilidad. ¿Cuál es la afectación de las víctimas? ¿Perdóneme? ¿La afectación de las víctimas? Ahorita está parada completamente, sí. ¿Venía lleno el Metro? Pues sí venía considerable, sí había muchas personas en el Metro, pero como lo dije al principio, la mayoría de las personas se evacuaron por su propio pie del tren, se evacuó en totalidad, solo estamos rescatando a tres personas más. Está personal del ERUM trabajando constantemente, se está haciendo una valoración de otras personas que están dentro y si nos permiten les vamos a informar un poco más adelante. ¿La jefa de gobierno no ha llegado porque se decía que ya había llegado? La jefa de gobierno viene en camino, desde el primer momento nos instruyó a los secretarios que estamos aquí presentes que nos trasladáramos al punto y viene para acá en este momento. Secretario, para los que acabamos de llegar, nos va a dar un parte de salud hasta el momento, por favor. Sí, claro que sí, estábamos comentando que ahorita ya el personal del Metro está determinando las causas del accidente, también la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene peritos aquí para determinar las causas del accidente, ya inició una carpeta de investigación también, independientemente del Metro. Se evacuó en la gran mayoría el tren, todos, la gran mayoría evacuaron por su propio pie, tenemos 10 lesionados que están en valoración, 4 traslados donde ya el personal de la Secretaría de Gobierno enviaron a personal para atender directamente a las familias y lamentablemente tenemos una persona fallecida. ¿Es un varón o una mujer? ¿Perdón? ¿La persona fallecida es un hombre o una mujer? Se los confirmamos en unos momentos más. ¿Las tres personas siguen atrapadas? Hay tres personas que se están rescatando ahorita, que estaban prensadas. ¿Están entre el turno, verdad? Es correcto, es correcto, fue un choque por alcance, un alcance. ¿Un choque directo, perdón? Vemos un alcance, pero ya lo dirán los peritos para no especular algo que no se... ¿Se manejaba la tesis de que se había zapado un vagón, entonces fue alcance total? Fue un alcance al tren, ya nos determinarán exactamente qué fue lo que sucedió y qué es lo que provoca el alcance. Si nos dan unos minutos más, con todo gusto se los informamos. Muchas gracias. ¿A quién les solicitó el hecho? Y si nos puede dar un poco más de qué es lo que pasó de su voz. Como ha dicho el secretario, los hechos son un alcance entre dos trenes, entre la estación La Raza y Potrero, dirección Indios Verdes. Eso es lo que tenemos. Ya están los grupos de incidentes relevantes analizando la situación, rescatando las casas negras y haremos los análisis e informaremos oportunamente. A las 9.16 de la mañana.